No me imagino un mundo sin ti Dime que tú harías sin mí Andaría sin rumbo por ahí Fingiendo ser feliz Gracias a Dios eso no es así Hoy eres mi bebé y yo tu G Si me llamas yo paso por ti Si me buscas lo viste a la D Tengo problemas mentales También la seda me invade Pero eso no es problema En el fondo somos iguales Como nos llevamos Si peleamos lo arreglamos Tú y yo combinamos Como soldados y sucamos Si supieras que he pasado en esta vida Pa' vivir de esta moneda Como yo quisiera Si me hubieras conocido en el pasado No sé si tú me quisieras Espero que me entendieras Espero que me entendieras Si supieras que he pasado en esta vida Pa' vivir de esta moneda Solo mira mis ojeras Solo mira mis ojeras Si me hubieras conocido en el pasado No sé si tú me quisieras Helado de vainilla con mermelada y fresa Te sigo esperando con mi conito en la puerta Siempre estás en mi mente Aunque te tenga enfrente Baby estás brillando Solo me puse los lentes Lo prendo y soy valiente Enfrente de la gente Si tú me dieras clase Me sentaría al frente Ay amor, por favor te pido Que te quedes por siempre conmigo Ay amor, por favor te pido Que te quedes por siempre conmigo Si supieras que he pasado en esta vida Pa' vivir de esta moneda De como yo quisiera Si me hubieras conocido en el pasado No sé si tú me quisieras Espero que me entendieras Si supieras que he pasado en esta vida Pa' vivir de esta moneda Solo mira mis ojeras Si supieras conocido en el pasado No sé si te quedas conmigo No sé si te quedas conmigo No sé si te quedas conmigo Si cada que despierto más lo quiero Estamos trabajando el día entero I wake up in the morning en el cielo En la entrada recibiéndome en mi abuelo I'm ready for your bullshit I'm ready for the war They don't understand me And I don't know the war Otro día entero donde no puedo avanzar Prendo otro más Me tengo que relajar Smoking on the My home is on the phone My dealing on my home Yo tengo whiz the boss Un ángel me acompaña pronto una veintidós El ingreso mayor para el niño menor All my style is cold Encuéntrame en el bloque Ellos están corriendo Sigo flota y flota That's true Pudame marca Quiere que la toque Y tú click a me out Quiere que los a toque I've been doing this shit By my own, by my own, by my own By my own, by my own I'm ready to get high I've been doing this shit By my own, by my own todo lo hice yo y solo lo hice a mi manera una guerra entera salí de la selva gente criticando como si me conociera papi tu cajera no eres de adepera tanto humo y tinta en la pared huele a bugle hay mas ferias putas a la fe mas problemas estoy mas cuidado que pablito o en su asiento esta abierta la tienda conecta un pack o venta no espero que comprenda ya estoy esperando el tiempo el trae mi dinero lo unico que quiere si me abren las piernas pues el cuarto es el que cierre mi casa solo es hierro muchos ceniceles caliente la cuadra esta llena de pelo mi bolsa esta cerrada apesta el cuarto entero donde estan los que decían que esto no iba a ser sigo igual de loco pero con dinero tambien i been doing this shit by my own by my own I'm ready to go, baby I be okay I been flyin' all day Need you got my money, need you got my drugs I can do my honey, just give me your love Baby I be okay, I be flyin' all day Need you got my money, need you got my drugs I can do my honey, just give me your love Baby I be okay I've been doin' this shit from my own, on my own I've been doin' this shit from my own, on my own I've been doin' this shit from my own, on my own I've been doin' this shit from my own, on my own What's up, everybody? I just did my 1,000th skydive here in beautiful Puerto Escondido, Mexico. One of my favorite places in the world to jump. And I feel so blessed and grateful that I've been on this journey for the past almost five years now in my skydiving career. And there's no other place in the world I'd rather do my 1,000th skydive. 1,000 skydives. I love you guys. SkyFam for life.